La ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo, y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de nada. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales como mascota en tránsito que no se va más de la casa y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía y las ciencias, y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023, he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto, y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer Historia de la ciencia china, Historia de la ciencia alemana, y un largo etcétera, en algo así como Historia, Ciencia y Política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Bah, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio pistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulados Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, podcast, de lo que se dice, como un podcast, como quien dice, ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida. Es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el biorreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Capítulo 8 ¿Otro Bunges científico? Una muestra del estrecho lazo que une al positivismo con el evolucionismo puede verse en el pensador Carlos Octavio Bunges, sociólogo y jurista argentino, nacido en 1875 y fallecido en 1918, quien hace de las doctrinas positivistas las bases teóricas para la fundamentación de una teoría de psicología social. Aunque muestra preferencia por Spencer, nunca admite íntegramente su doctrina. En sus estudios filosóficos, sostiene que él se somete al método positivo para exponer sus ideas, aunque no para concebirlas. Y sobre esto él agrega No comparto el horror a la metafísica de muchos filósofos positivistas contemporáneos. Una línea más adelante de sus estudios filosóficos indica que si bien utiliza el método de Comte y Darwin, sospecha que estamos dejando atrás el tiempo de Comte y Darwin. A pesar de todo esto, sostiene el predominio de la observación y menosprecia las ideas que no la supongan. Así, como bien indica el historiador Farré, Bunge cree ingenuamente como Comte que al hombre se le ha dado ya la superación de las etapas religiosas y metafísicas y que por fin, para su felicidad, está firmemente establecido en la ciencia. Cita de estudios filosóficos de Bunge En el continuo devenir y progreso de la inteligencia humana, la idea filosófica ha terminado por desprestigiarse a su vez para ser reemplazada por la idea netamente científica. Esta última, mucho más modesta que las anteriores, se ha contentado con estudiar a las causas eficientes de los fenómenos. Fincita. En su texto, Nuestra América de 1903, quizás uno de sus trabajos más renombrados a la vez que analiza el fenómeno inmigratorio en América y especialmente en Argentina, hace lo propio con el lugar que ocupa cada pueblo en su fase evolutiva. Con bases darwinistas, explica el problema de la inmigración y el comportamiento de las sociedades iberoaméricas frente al proceso de la modernización. Así, para Bunge, la posición que cada pueblo ocupa en la historia obedece a un mandato de determinismo geográfico. El criterio predominante fue el de justificar el fenómeno a través de las peculiaridades del medio ambiente. Como se ve, hay una apelación constante a justificar y explicar los fenómenos sociales con bases naturales, sean geográficas o biológicas. Ahora bien, como parece no ser suficientemente fuerte esta incorporación de ideas foráneas de culturas más avanzadas para sacar a los pueblos inferiores de su atraso natural, Bunge comprende que sería necesario, como científico social, encontrar un método para comprender a estos pueblos atrasados y hacer un diagnóstico. Para este estudio, Bunge ha de valerse del inductivismo, ya que según el principio positivista, no debe admitirse nada que no se haya demostrado inductivamente. Y aquí extraerá como consecuencia que el mestizaje entre el español, el indígena y el negro, como rasgos distintivos de pereza, tristeza y arrogancia, surge el real problema de Hispanoamérica y su política a la que se oponía de forma victoriosa su hermano del norte, en palabras de Bunge. Según el historiador Miranda I. Vallejo, Bunge se valió de las ideas de Vélez para organizar una teoría de la evolución con el organismo social, participando así de una búsqueda que preanunciaba el surgimiento de peligrosas ideas de legitimación biológica. De esta manera, para Bunge, todo mestizo físico es un peligro. Es un peligro en términos de mestizamiento moral y con ello de un mestizaje que frena la evolución. Solo corrigiéndolo en términos eugénicos, nuestra América podrá evolucionar y equiparar a sus pueblos con los europeos y con Estados Unidos. Así, Bunge cree que si la inmigración extranjera es absorbido por el medio ambiente de la tradición española, ello va a ser beneficioso para el país. Cita de Bunge. Pues, ese elemento inmigratorio una vez nacionalizado y acriollado, acomodándose los sentimientos e ideas del litoral, los mejora y tiende a formar una psicología argentina, la más bella y más poderosa, la que amalgamará y refundirá en su crisol todos los factores y todas las regiones para que fluyan en purísimo oro. Fincita. De aquí, como se advierte, Bunge bendice el alcoholismo, la viruela y la tuberculosis como efectos benéficos que habrían acarreado el diezmal a la población indígena y africana de la provincia de Buenos Aires. A juicio del historiador del historiador Farré, Bunge es el más cerrado y el más consecuente de los positivistas argentinos. Según el pensador político Martín Díaz, el análisis psicológico, social y biológico propuesto por el intelectual hijo de consulto Carlos Octavio Bunge en su obra Nuestra América aparece una de las expresiones de visión más fatalista respecto a los pueblos que componen Hispanoamérica. Esta propensión al fatalismo, esta carencia de aspirabilidad a las formas superiores de la evolución humana aparecen para Bunge como el común denominador de las razas americanas, lo cual explica las razones de su conquista y esclavitud a manos de aquellos pueblos más aptos o mejor dotados en la lucha por la vida y además explica la miseria material y moral en la que se encuentra la sociedad americana. Los males de Hispanoamérica y procedimiento en la formación del carácter psicosocial, Los males del ser argentino encuentra una respuesta de una lectura sociobiológica en los entrecruzamientos biológicos perpetrados en el continente entre indios, negros y blancos conquistadores, dando vida a un mestizaje como el problema físico-moral que pervive de los simientes de la América del Sur. Por ello, tanto el indio y el negro constituyen testimonios palmarios para Bunge de la derrota histórica a manos de las civilizaciones más evolucionadas en la disputa por la vida. Se trata de una derrota histórica a su modo de ver en que en el caso del indio se manifiesta irreductivamente la conformación del espíritu triste, decadente y vengativo con resultado de una natural propensión al fatalismo. Cita de Bunge El indio puro que vive oculto en sus bosques tiende hoy a desaparecer avergonzado corrido ofuscado aniquilado por la civilización no conoce de ella más que sus venenos la miseria la guerra la cárcel el alcohol y el tabaco y esto lo debilita la intoxican hasta producir la muerte de la especie su disolución por degeneración fin cita no obstante esta progresiva desaparición del indio puro al igual que del negro puro a partir del contacto con las civilizaciones que alcanzó mayor grado de evolución de la naturaleza ha contribuido a seres con efectos beníficos que disponen su proceso de selección natural de las especies de modo que en el desarrollo para Bunge de una raza argentina estas pestes hambrunas tisis fiebres amarillas mencionadas resultan como una fructífera estrategia natural que contribuye a borrar selectivamente los elementos degenerativos locales la preocupación consiste entonces en establecer las causas de las enfermedades que agobian las sociedades americanas recurriendo para esto al papel de la herencia biológica y del medio en pos de detectar consecuencias físicas y morales que conllevan el cruzamiento entre razas inferiores y el hombre europeo el mestizaje aparece en esta dirección para Bunge como en un caso paradigmático de la generación de un tipo antropológico primitivo caracterizado por cierta falta de armonía psicológica cierta esterilidad y falta de sentido moral el mestizaje reproduce por tanto un tipo de hombre primitivo antiguo precristiano tal como lo explica en los primeros dos rasgos del principio de Bunge en esta clave el problema psicológico moral que representa el mestizaje requiere para el pensador indagar tanto rastreo de la herencia y de entrecocimiento de sangre como también detectar la influencia que ejerció el medio americano visualizado como un continente enfermo ahora bien la preocupación de Bunge por detectar estos males que subsisten residualmente en las simientes de nuestra américa también se extiende a la valoración del mulato como otros ejemplos paradigmáticos de esta existencia tenidas como plagáticas el mulato para Bunge representa un ser parasitario y oportunista el cual procura disimular su carencia genésica e innata cobardía tras el chantaje y el oportunismo dicho carácter antisocial y degenerado del mulato se manifiesta palmariamente en la conformación antropológico de un ser y cito Bunge irritable y veleidoso como una mujer y como una mujer degenerado como el demonio mismo fuerte de grado y débil de fuerza fin cita así esta operación discursiva de invención de una otredad de indios negros mestizos y mulatos aparecen como signos de una herencia oprobiosa que subsiste en la formación psicosocial del continente y de manera residual en la forma de un ser nacional en una Argentina moderna en construcción es en esta clave para Bunge que la América del Sur es un sinónimo de pereza y decadencia que dice Bunge sobre el ser argentino el pueblo argentino no sabe reír por ello en su idealismo de la argentinidad en una defensa social frente a parásitos antisociales frente a los males que nos aquejan el remedio propuesto por Bunge será siguiendo a Patricia Funes y Waldo Ansaldi un estudio positivo de la sociedad por parte de las élites y civilizar y europeizarnos mediante el trabajo esto es enaltecer el trabajo como símbolo de modernidad y de progreso capaz de combatir la pereza inherente a los hispanoamericanos siguiendo a Hugo Biagini todas estas ideas no pasaron inadvertidas Bunge asesoró al estado argentino en materia educativa y en ese carácter se dirigió en 1899 a Europa comisionado por el presidente Julio Roca y su ministro Osvaldo Magnesco de este viaje surge el informe titulado El Espíritu de la Educación que luego se publicó en tres tomos bajo el nombre de la educación y reeditado en al menos cinco oportunidades luego en 1903 publicó el texto que hemos mencionado en Nuestra América y Principios de Psicología Individual y Social texto que condensa de manera elocuente los tópicos centrales de su enfoque psicosociológico el racialismo el pesimismo el etnopsicologismo y la inferioridad de los pueblos de América Latina tenemos también Los Envenenados en 1908 Viaje a través de la estirpe y otras narraciones en 1908 también Nuestra Patria en 1910 Historia del Derecho Argentino en 1912 El Derecho Ensayo de la Teoría Integral de 1916 Numerosos artículos de corte sociológico y ensayos literarios se agregaban una vasta producción asignada por una constante apelación a argumentos biológicos para explicar fenómenos sociales Bunge procesó en 1918 y para entonces el impacto de su pensamiento ya se había extendido hasta buena parte del subcontinente latinoamericano convirtiéndose en un referente ineludible del pensamiento cultivado en la región a comienzo del siglo XXI Así termina este episodio de la saga la historia de la ciencia argentina desde el virreinato del río de la plata hasta la vuelta de la democracia 200 años del digo que investigo lo que quiero pero en realidad investigo lo que puedo para que sepan me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi pensar la ciencia la epistemología entre teorías modelos y valores del 2020 pero lo he estado apoyando con lecturas comentarios y análisis de otros textos por ejemplo el de Miguel de Azúa La ciencia de mayo La cultura científica en el río de la plata 1800-1820 que se publicó en el 2010 también del mismo autor Miguel de Azúa su obra titulada Una gloria silenciosa dos siglos de ciencia argentina publicado en el 2012 después un clásico el de José Bavini Historia de la ciencia argentina publicado en 1949 por último un poquito del libro de Diego Hurtado La ciencia argentina un proyecto inconcluso de 1930 al 2000 que se publicó en el 2010 y el libro compilado por Sencilia Gárgano Ciencia en Dictadura Trayectorias Agenda Investigación y Políticas Represivas en Argentina publicado en el 2015 Sí parece mentira pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos sociológicos y filosóficos de la ciencia esta vez de la ciencia hecha en Argentina Salud y buenas ciencias Argentina de la ciencia de la ciencia Gracias.